Y mire esta nota que curiosa, en el zoológico de Miami hay una particular celebración tras el nacimiento de un bavirusa. Bavirusa, una especie exótica de jabalí. Los expertos en este tipo de fauna afirman que su cuidado debe ser extremo, pues se trata de un ejemplar en peligro de extinción. Hay fiesta en el zoológico de Miami, pues ha nacido un bavirusa, una especie de jabalí muy especial. Sus cuidadores lo mantienen aislado junto a su madre. Es en peligro de extinción y es muy raro porque los cormillos de este animal salen de enfrente de su cara, hasta el piel se sale afuera y se parece como tiene cuernos. No en vano, su nombre significa cerdo ciervo en Malayo. El padre del recién nacido permanece en exhibición. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este mamífero se encuentra en la lista roja por su vulnerabilidad. Solo hay 10 mil en su hábitat natural. Están quitando todo el hábitat natural donde se encuentra ahí en Indonesia y también lo cazan para comerlo. Este animalito y su madre están bajo constante observación, fuera del alcance de las miradas de los visitantes, para garantizarle condiciones favorables y seguras tras este nacimiento en cautiverio, algo que es historia en Miami. Esta clase de jabalí es un poquito distinto de la mayoría de los otros porque tiene nada más uno o dos bebés. La mayoría de los otros pueden tener cuatro, cinco, seis, ochos. En ocasiones, como son animales omnívoros, quiere decir que comen desde frutas hasta pequeños mamíferos, puede la madre alimentarse de su cría. Por lo tanto, el cautiverio tiene que tener las condiciones ideales donde no haya ningún tipo de estrés y esté totalmente confortable para que esto no ocurra. Esta particular especie no tiene pelo. Tanto el padre como la madre provienen de otros zoológicos de Estados Unidos y el bebé será exhibido en las próximas semanas junto a su familia. José Pernalete, Voz de América, Miami.